Esta es la historia de un marrano que llegó a nuestra ciudad Nos contagió de una gripe que nos vino a fregar Esta es la historia de una enfermedad que se presentó en el Distrito Federal Nadie sabe cuándo ni cómo comenzó, el primer marrano que a todos nos chingó El primero de los casos dicen que falleció, que se cogió un marrano mi abuelita me contó Agárrense la mano, no me disteca por favor, que cambien de pareja con suma precaución Agárrense la boca si quieres tornudar, la fiebre del marrano está por comenzar En la gripe del marrano bailen todos al compadre, la comadre por delante y el compadre por detrás En la gripe del marrano no se vayan a enfermar, las lagunas son escalas, vamos todos a girar Ya cerraron las escuelas de toda la ciudad, pa' que los chamacos no se vayan a contagiar 78 muertos parece vamos por más, la gripe del marrano que viene a bailar La fiebre del marrano empieza a disminuir, por los mitos de la carne que circulan por ahí Cúbrese la boca si quieres tornudar, la fiebre del marrano está por comenzar En la gripe del marrano bailen todos al compadre, la comadre por detrás En la gripe del marrano bailen vayan a enfermar, las vacunas son escasas, vamos todos a girar Atascando hasta Londres y sigue más allá, a ratos ya los chinos se ponen a llorar A mí que fueron grigos los que soltaron eso, se te caían la mamá, ¡calleron esos cuerpos! ¡Calleron esos cuerpos! En la gripa del marrado bailan todos el compás, la comadre por delante y el compadre por detrás. En la gripa del marrado no se vayan de fermar, las vacunas se descartan, ¡vamos todos a girar! ¡Calleron los cuerpos!